Qué bueno volver a verlos y nos encontramos nuevamente en esta sección de Érase una vez donde a través de la historia y la memoria de nuestros expresidentes recordamos la historia de nuestra Asociación Colombiana de Gastroenterología y nos encontramos hoy con el Dr. William Otero. Dr. Otero, muchas gracias por aceptar esta invitación. Dr. Prieto, es un placer y un honor estar esta tarde con usted. Bien, el Dr. Otero realizó sus estudios de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, Medicina Interna y posteriormente Gastroenterología en la Universidad de Colombia. Dr. Otero, para usted, ¿qué significa el Departamento de Córdoba? ¿Qué significa Sahagú Córdoba? ¿Y usted qué significa para el Departamento? Dr. Prieto, muchas gracias. Córdoba es una síntesis, como decía Juan Gosaín, de un sancocho de gente. Hay libaneses, hay gente europea. Es la síntesis de una ciudad cultural, pujante, ganadera. Y Sahagún Córdoba es un municipio absolutamente importante en Córdoba. Siempre se llamó la ciudad cultural de Córdoba. Para mí representa algo sin lo cual yo no pudiera haber llegado a donde he llegado en mi vida como profesional. Yo era un niño de un estrato social absolutamente bajo. Y un pariente mío, Alfredo Dumar Otero, me dio el bachillerato. Y siendo un niño muy humilde y muy pobre, solo pude estudiar gracias a mis mecenas. Alfredo Dumar Otero vivía en esa casa de gente económicamente muy pudiente. Y Sahagún me abrió a mí las puertas. Estudiaba todos los días en la biblioteca municipal. Y entendí una cosa clarísima, que solo estudiando se podía llegar lejos. Conclusión, para mí Sahagún, sin él yo no hubiera sido nada. Me hubiera quedado en mi pueblo, ordeñando, cortando arroz, pero no hubiera podido estudiar. ¿Quién era el señor Alfredo? Alfredo Dumar era un amigo de mi padre. Son parientes, ya murió. Un ganadero muy visionario, muy importante en nuestras vidas. Y fue un tipo absolutamente bueno con nosotros. ¿Tenían el mismo apellido? Sí, mi padre y él eran parientes, eran primos. Perfecto. Bueno, y tuvo la fortuna la medicina de que, gracias al apoyo del señor Alfredo, el doctor Otero llegara a estudiar medicina y gastroenterología en la Universidad Nacional. Y usted, sin duda, es un referente doctor a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Pero yo quiero centrarme en la Universidad Nacional, donde es usted un referente. Doctor Otero, dos preguntas. ¿Qué significa para usted la frase, huellas que inspiran? ¿Y qué piensa usted de la educación pública, del futuro de la educación pública? Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Lamentablemente, la educación pública en Colombia no está en el lugar que debería estar. Las universidades públicas representan la población colombiana. Está sintetizada la población colombiana. Todos los estratos sociales, culturales, están ahí, están las etnias. Pero el Estado colombiano las tiene muy abandonadas. La investigación, que para nosotros la Universidad Nacional, es absolutamente imprescindible. Porque nuestro lema es, no se concibe un profesor universitario que no provea conocimiento nuevo. Ser profesor universitario no es necesitar conferencias, necesitar clases, enseñar habilidades. Eso lo hace cualquiera. Se requieren mentores, que además de hacer esa cotidianidad, produzca información nueva, que beneficia a la población. La única forma de que un país pueda desarrollarse es con la cultura y con la investigación. En la Universidad Pública sufrimos mucho porque no tenemos un patrocinio económico. Luego, a dar un ejemplo, nosotros hicimos un ensayo clínico controlado aleatorizado. Lo pudimos hacer porque ganamos un concurso en Conciencias. Costó mil millones de pesos. Es un estudio absolutamente sencillo. Y así mismo, yo hoy día me encantan los estudios de casos y controles, porque no requieren dinero. Pero aún así, hay dificultades incluso para conseguir la bibliografía. Conclusión, el Estado debe mirar a la universidad pública como la fuente ineludible del avance de un país. La segunda pregunta, doctor Prieto, usted me ha conmovido tremendamente en el más profundo de mi alma. La Universidad Nacional de Colombia tiene unos paradigmas que son intocables. Allá nos importa sobremanera, es el conocimiento. Yo le explico a mis estudiantes, no importa la jaula, lo importante es el pájaro. No importa si tienes carro, no tienes carro, no tienes tableta, no seas camisas finas, no importa. Lo importante es que tú sepas mucha medicina, mucha ingeniería y seas bueno con tus semejantes, los ayudes. Entonces, la educación es lo más importante y la cultura. La Universidad Nacional, en ese orden de ideas, tenía un programa que se llama Huellas que inspiran. De acuerdo a los organizadores, allí invitan personas que ellos consideran que son una huella que puede inspirar a la comunidad universitaria. Ahí han ido premios nobeles, economistas muy famosos, actores, periodistas, deportistas, y un día me llegó una carta. Doctor, queremos invitarlo a Huellas que inspiran. Yo le dije al director, señor director, yo voy a organizar la reunión, voy a ser el entrevistador, ¿yo qué voy a hacer? Digo, no, usted es la huella que inspira. Quedé impresionado, y yo no lo puedo creer, y llamé varias veces, ¿están seguros que soy yo? Bueno, bueno, Huellas que inspiran, entonces fui a Huellas que inspiran, y un periodista científico comenta mi vida. Los avatares, las vicisitudes. Yo para estudiar medicina aquí en Bogotá vivía en un sitio cualquiera, cada rato me sacaban de la habitación donde yo vivía porque no pagaba el arriendo. Fui mesero de un restaurante, pero no como aquí este restaurante, era en el centro de Bogotá. Mi clientela eran emboladores, lustrabotas, travestis, homosexuales, drogadictos. Yo era mesero ahí, iba por mi almuerzo y los pasajes. Nunca recibí una propina. Le decía a la señorita que venía de su trabajo, del bar, etc. Y le decía, señorita, buenas tardes, ¿qué va a almorzar? Era muy educado en mi prestación de los servicios. Y entonces, eso lo contaron en Huellas que inspiran. Contaron muchas más cosas. Finalmente quedó claro que un tipo de muy abajo, si en la época mía hubiera existido el sisben, yo estaba por debajo del sisben. No tenía forma de clasificar el sisben y el más bajito. Y llegué estudiando, luchando. Y entonces, para la comunidad universitaria, que van ingenieros, antropólogos, economistas, genetistas, gente de la industria, mucha gente va ahí, excepto los médicos no van. Entonces, me acuerdo que las preguntas son por escrito. Pero había un estudiante por allá lejos, no sé de qué área sería, insistió que él quería una pregunta en público para mí. Y le dije a la periodista, ¿qué hable? ¿Por qué? Me dijo, quiero preguntarle, doctor, ¿qué hubiera sido de su vida? Si tiene mejores oportunidades, de un hogar diferente, de un lugar tan malo como el suyo, tan estruendoso. ¿Qué hubiera sido de su vida? Y le dije, querido amigo, no estuviera en Huellas que inspiran. Usted menciona, doctor, creo que a esta presentación van de todas las áreas y lastimosamente menos de la medicina. Yo espero que entrevistas como estas y testimonios como estos sirvan para inspirar a toda la gente del área de la salud porque verdaderamente nos hacen falta esos testimonios y gracias por compartírnoslo. ¿Nos quisiera compartir algún recuerdo alegre y tal vez uno triste de su infancia, doctor? Sí, un alegre fue que cuando yo estaba en el bachillerato no había dinero en mi casa y yo vendía licor porque había un conflicto entre Córdoba y Antioquia. Entonces Antioquia no vendía Córdoba, gobernaba antioqueños y todos sus productos de licor. Entonces yo iba a Cincelejo, en el capital de Sucre, compraba el licor, le venía contrabando a Prodesta Ríky y lo vendía. Bueno, un día tuve una cosa maravillosa. El tipo de la aduana me colló con las manos en la masa, con el licor. Me dijo, ¿para dónde va usted? Le expliqué la situación y me dijo, tranquilo, te puedes ir. Ya es más feliz de mi vida, no se imagina usted. Y un día muy triste mi vida fue que, sin culpa, estaba jugando en el techo de una casa y no sé cómo yo disparé una goma y le cayó un policía en la cachucha al policía. Ese policía, yo era un niño, tendría ocho años, me miró, ese susto tan grande y desde entonces tuve una fobia con los policías, un temor absoluto. El policía fue allá un día y me dijo, tranquilo, no te preocupes. Esa tristeza se me resolvió. Gracias a ese policía, hoy día quiero mucho a la policía. Qué bueno. El doctor Otero, además de ser un hombre de ciencia, creo yo que es también un hombre de números porque tiene unos números impresionantes. Libros, artículos, conferencias, presentaciones. ¿Qué nos cuenta usted de esos números, doctor Otero? Doctor Prieto, le quiero contar que me fascina sobremanera la educación. Yo creo que si no fuera profesor, haría falta en mi vida lo más importante. El conocimiento hay que compartirlo. Y creo que escribir es muy sencillo. Esa habilidad se adquiere. Editar conferencias para mí es un placer infinito. Cuando yo converso con mis estudiantes, tengo un curso que se llama Cómo editar conferencias de impacto. Entonces con mis estudiantes de pregrado, posgrado, doctorado, estamos todo el día en eso. Y me di cuenta que muchas veces uno tiene la inteligencia innata para hacer las cosas y otras veces lo puede adquirir. Entonces en ese orden de ideas quiero decirles que dedicar conferencias, compartir con gente como usted, intelectuales muy fuertes. Y me complace sobremanera. Y me siento a gusto en todos los escenarios. Y mis estudiantes creo que eso es lo que yo les impulso. Lo de siempre. No importa dónde trabajas. No importa dónde vivas. Lo importante es el pájaro. No es la jaula. Muchas gracias. El doctor Otero fue presidente de nuestra Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 2003 y 2005. ¿Qué nos puede contar usted su gestión como presidente? Bueno, esa pregunta es maravillosa. Me encanta responderla. Bueno, la Asociación de Gastroenterología siempre ha tenido excelentes presidentes. Todos han contribuido de diferentes maneras a que eso progrese mucho. Yo tuve una época muy agradable porque mis antecesores fueron gente tan prestantes, tan brillantes que mi labor se facilitó muchísimo. Pero sí tuve como una iniciativa es que debemos estar unidos. Fomentamos las redes para divulgarnos a nivel nacional e internacional. Y quiero decir que en esa gestión mía hicimos muchas cosas, pero todo fue posible por la gente que estaba dentro de esa asociación. La gente que sea parte de la Junta Directiva. En realidad yo trabajé muy poquito. Porque la gente era tan brillante. Yo solamente copiaba ideas y me acordé de Carnegie que dijo, el día que yo me muera quiero que en mi epitafio escriban lo siguiente. Aquí yace un hombre que trabajó a trabajar con él gente mejor que él. Eso hacen los líderes, doctor Prieto. Busca gente mejor que él para poder hacer las cosas muy bien. Qué bueno, qué buena enseñanza. Usted a veces se refiere a la fábula a un pavo real en el país de los pingüinos. ¿Qué es eso, doctor? Señor, esa fábula creo que es el ejemplo perfecto de cómo un ser humano debe ser auténtico, debe ser real, no debe copiar nada en el mundo. Los seres humanos tienen un billón de neuronas. Y usted no se alcanza a imaginar con la parte genética, epigenética, esas neuronas cómo interactúan. Hay gente que nace de lugares muy humildes y es premio Nobel. Usted conoce a García Márquez. Y un pavo real en el reino de los pingüinos es una fábula que todo el mundo debe leer. Hay un reino de los pingüinos que está en crisis económica. No hay forma de que progrese. Pero hay un pavo real que está lejos y se dice de él que es el mejor ingeniero que tiene la región, que tiene el país, que tiene el planeta. Y lo han llamado al reino de los pingüinos. Él llegó al reino de los pingüinos y le dijeron que no tienes que vestirte como un pingüino. Un tipo que sorprendido es porque un pavo real es esa cola tan grande, ese plumaje tan vistoso. Y los pingüinos todos actúan lo mismo, se visten igual. Están siempre vestidos igual, están tranquilos, pero son idénticos, caminan igual. Y él empezó a hacer sus cosas. Le decía, no, no encajas aquí. Tú eres muy inteligente, pero tienes que comportarte como nosotros. Se vistió como un pingüino, se vio en el espejo y dijo, no, pero mi cola aquí apretada y yo como un pingüino no llego a hacer así. Yo me lo digo al dueño de este reino que yo prefiero irme, pero yo tengo que ser auténtico, como un pavo real. Yo no puedo meterme en lo que no soy. Finalmente, la fábula culmina diciendo que él fue auténtico. No le importó contrastar tremendamente con los pingüinos, como hace usted, como hago yo. Somos como somos. Los seres humanos son imperfectos y la imperfección se desempeña muy bien. Entonces, yo tengo que ser auténtico. No tiene que estar imitando a nadie. Horrible. El único punto de comparación del ser humano es uno mismo. Yo había seguido a reuniones. Una vez en la academia me premiaron como el mejor profesor de Colombia y mis hijos me dijeron, pero papá, esa corbata es carnestoléndica, de cuadros y esa corbata roja. Esto es muy... Cámbiate. Me cambié y me puse peor entonces. Mis hijos dijeron, papá, déjeme vestirte mejor. Conclusión, me fui para la academia. Estaba en la academia hablando con unos académicos donde usted pertenece y llegó el señor de la puerta y me dijo, doctor Otero, hay unos jóvenes que quieren ser familia suya y quieren entrar a la academia. Y yo, vamos a mirarlos. Y yo, ah, muy elegante de ustedes, ¿no? Pero no los dejan entrar. ¿Qué ironía? Tienen elegantes, ropa nueva, ropa vistosa, y yo estoy carnestoléndico y estoy adentro. Amigos míos, no es la ropa, papito, no es la ropa. Son otras características. Señor, déjelo entrar. Son mis hijos. Bueno, pues hemos tenido una conversación muy agradable, muy emotiva con el doctor Otero que sin duda pues es un influenciador, un influyente, como debería decirse, y nos ha dado unas grandes enseñanzas. Yo le presento un saludo muy especial de parte de toda la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, especialmente de nuestro presidente, el doctor Aponte. Y si quiere usted cerrar esta entrevista, doctor, con algún comentario. Doctor Prieto, quiero decirle que tuve el honor de presentar al doctor Aponte porque fuera presidente. Y quiero decir que al igual que el vino, que la uva, los seres humanos tienen un momento para todo. Son perfectos los momentos. Creo que el doctor Diego Aponte es un hombre magnífico, es un gran educador, es un gran mentor. Es un gran... una gran persona, una gran persona, y ha hecho tanto por la gastroenterología y la educación en Colombia que justamente creo yo que en este instante era el mejor candidato para ser presidente. Hay un tiempo para sembrar la uva, hay un tiempo para la vendimia, para recoger la uva, y un tiempo para hacerle el vino. Doctor Aponte le da un vuelco total a muchas tradiciones de nuestra asociación. Hoy día está en un congreso que solo a un educador como Diego Aponte se le ocurre hacerlo. Ha traído personales, personajes, hay tal conferencia de epidemiología de manera más elemental. Y ha reunido a toda la gente y usted lo verá que permanentemente está en pos de la educación. Entonces quiero decirle que hoy día la asociación de gastroenterología tiene un gran presidente y tiene gente como usted en la junta directiva. Creo que hoy día estamos en un momento de mucha gloria para nosotros. Yo lo felicito por todo esto, lo felicito por todas las iniciativas y creo que indudablemente usted va a contribuir a que la asociación siga lejos. Usted está muy joven, esa es parte de la academia, estoy impresionado con usted, me encanta saludarlo. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos veremos en un próximo capítulo de Érase una vez. ¡Gracias!